En la última reunión Ahí está la bobina D D mayúscula Aquí está la bobina D mayúscula Vamos a Hacer un resumen De lo que habíamos hecho Inyectamos una corriente Y se crea por aquí Esa corriente entra Y sale Sale por aquí Y se va Esa corriente crea Una fuerza mavitomotriz Ahí está el rotor La dirección en que apunta la fuerza mavitomotriz Lo voy a Lo voy a dibujar a mano Después de haberlo visto ya Aquí está la fuerza Miren Ojalá me ayude el pulso Y ustedes Deben saber lo que voy a dibujar Miren ¿Qué estoy dibujando? Ahí ¿Qué estoy dibujando? Cualquiera puede decirme Me salió mal ¿Cierto? ¿Qué función es? Por favor ¿Qué función es? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Coseno 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 La función coseno De la fuerza mavitomotriz Distribución de la fuerza mavitomotriz La fuerza mavitomotriz Ahí está La fuerza mavitomotriz Esa fuerza mavitomotriz Esa es la que produce El campo El campo magnético Que ya vimos Que atraviesa por aquí ¿No es cierto? Atraviesa por aquí Y Lo voy a poner con otro color En el caso hipotético Que el entrehierro Que fuera uniforme Sería exactamente igual Ah, esta no es Esta no es Esa no es En el caso hipotético Que el entrehierro Fuera uniforme Pues solamente El entrehierro es G En el polo Después Hay un entrehierro grande Pero en el caso hipotético Que fuera Uniforme el entrehierro El campo magnético Tendría en una forma Exactamente igual Ojalá que me salga mejor Ahí está Ustedes ya saben Qué figura estoy haciendo Sinusodial Pero el entrehierro Es uniforme No es uniforme El entrehierro Por lo tanto Debo Hacer Debo hacer Un trazo Debo hacer un trazo Con líneas punteadas Aquí Ahí no es No es Porque el entrehierro es grande No es No es No es igual No es igual Pero a partir de ahí Si es igual A la fuerza magnético Motriz Porque el entrehierro Es uniforme Y el campo Se vuelve proporcional A la fuerza magnético Motriz Por lo tanto Debo Hacer las líneas Punteadas Aquí Línea punteada No es No es No es No es así Hasta allí Pero como el entrehierro No es uniforme Entonces el campo El campo Tenemos que Dibujarlo Y lo voy a hacer Con rojo Un rojo Lo voy a hacer Con Con este color Entonces Es Mi chiquito Miren Va subiendo aquí Y cuando atraviesa Este punto Es igual ¿Por qué? Porque el interior Es grande Aquí Chiquito Va subiendo Va subiendo Y se hace igual Ese es el campo real Pero de ese campo real Yo necesito El armónico Fundamental Que es una Una onda Que voy a trazar Con Con verde Listo Con verde Y va a pasar Lógicamente El máximo Va a ser más chico Va a pasar por aquí Va a ser un coseno Más chiquito Lo voy a poner aquí Ahí está el coseno chiquito Un coseno chiquito Ahí está Ese Es el que debo Retener Es el componente Fundamental Entonces Empezamos a recordar Ahí está El campo magnético El armónico Fundamental Que he hablado Del cual He hablado En este momento Está aquí Ahí está S S S B de 1 Máximo ¿Cómo se calcula? Ahí está Lo que sacamos En la clase anterior Mu sub 0 Sobre P Sobre G 4 entre Pi El número de vueltas De la bobina Sobre 2 Por ese factor De corrección Porque el entre hierro No es uniforme Y por la corriente Después El flujo Que atraviesa A la bobina Desde el punto De vista De este campo Fundamental Se integra Recuérdense De menos Pi medios Hasta más Pi medios En el cálculo Del flujo ¿No? O sea Aquí No es que sea igual A eso Si no Vamos a ponerle Voy a cambiar El nombrecito Y lo Integral Lo ponería La integral La integral La integral De menos Pi medios A más Pi medios Del coseno Por el diferencial Coseno de Cisodese Por el diferencial De Cisodese Dos Y esa integral Está en el flujo Lo vimos en la clase anterior El flujo resulta El flujo concatenado El flujo concatenado Por la misma bobina Siendo este El flujo Ese es el flujo Producido Por la bobina El flujo magnetizante El flujo concatenado Por esta bobina Es igual al número De vueltas Por el flujo De allí que aparece Vueltas al cuadrado Por este término Lambda de M Y por la corriente Si seguimos En este Recuerdo El cociente Del flujo Concatenado Por la bobina D Entre la corriente Suc D Es la inductancia Propia magnetizante Aquí está N cuadrado Por lambda de M Donde lambda de M Miren Mu su 0 sobre G 4 entre pi Del diferencial de S Aparece D por L sobre 2 Por el KD De allí Es que Decimos Si el flujo magnetizante Si el flujo magnetizante Provoca esta Inductancia magnetizante El flujo de dispersión De esa bobina Flujo De De dispersión Producirá Una componente De dispersión Y la Escribimos ahí Y le dimos Una forma parecida Ahí está Vueltas al cuadrado Por la conductancia De dispersión Dijimos que No nos interesa Saber cuánto es Solamente nos interesa Saber que existe Y terminamos Diciendo que La inductancia propia Es la suma De esas dos componentes Si es que Hacemos una prueba Para medir La inductancia propia De la bobina D Entre este punto Y este punto No va a salir Esta suma Luego Perdón Luego Calculamos La inductancia mutua Voy a borrar Todos los trazos De este resumen Para Para dibujar Líneas Del campo magnético Creado Voy a dibujar una 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 de ellas Este es el Las líneas Del campo magnético Que se convierte En el flujo Magnetizante Y hay otras líneas Con azul Lo vamos a poner Mejor con rojo Que dan a la vuelta Por aquí nomás ¿Cómo se ¿Cómo se le llama A ese Paquetito De líneas De flujo? Es el flujo De dispersión Que va a provocar Esta componente Mientras que El flujo Grande Que atraviesa Entre hierro Pasa por el rotor Y regresa Es el que va a producir La componente Magnetizante Esta Dispersión Magnetizante Entonces La línea Otra línea Está dibujada aquí Y da la vuelta Y dijimos ¿Cuál es la inductancia Mutua? Dijimos La inductancia Mutua De la bobina D Que produce El campo Con respecto A la bobina Q Mayúscula Que va a recibir El efecto Del campo Para ello Dibujamos Aquí la bobina Ahí está Conductor Conductor Y dijimos Trazando Una línea Una línea Delgada Puede ser Dijimos Ese es el plano De la bobina El plano De la bobina Es cortado Por las líneas Del campo Magnético Este campo Magnético Magnetizante O es paralelo Como era paralelo Dijimos Entonces No hay Inductancia Mutua Entre D Y Q Mayúscula Razón por la cual Esta Inductancia Mutua Es cero Todo eso Vimos En la clase Anterior Borramos Borramos eso Borramos esto Que Está indicado Acá Está indicado Borramos también Lo del flujo Magnetizante Perdón Lo del flujo de dispersión Ya sabemos Con quien está asociado A su vez Dijimos Entre Entre escobillas Entre escobillas Que están en el eje Cuadratura O si quieren Primero Directo Las escobillas Que están en el eje Directo Lo voy a señalar Voy a trazar una línea Una línea Con verde Este va a ser el eje Directo Y esta otra línea Va a ser el eje Cuadratura Y dijimos Dibujemos 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 Para ver si es que La bobina Que está entre las escobillas D' Es concatenada Por la línea Es cortada Por la línea De este campo Y recordamos Entonces La representación Para las escobillas D' Para lo cual Voy a Retroceder un poco Voy a retroceder Para dejarme espacio Ahí Y voy a borrar Ese círculo Y ya tengo espacio Entonces Recuerdo El rotor Lo voy a poner acá afuera Voy a hacer un circulito Para denotarlo Con azul Aquí está el rotor ¿Qué más voy a hacer? Voy a dibujar Las escobillas Q Con otro color Lo voy a poner rojo Aquí está la escobilla Una escobilla En el eje cuadratura Y la dejo ahí nomás Por mientras Y la otra escobilla De Q Y voy a dibujar Ahí mismo Las escobillas En D Aquí está la escobilla D Y la escobilla D' D' Que son Las que me interesan En este momento Habíamos ya demostrado Demostrado La existencia De esta equivalencia Una bolita aquí Y la conexión Así Una bolita Aquí Y la conexión A la otra escobilla De modo tal que Aunque el rotor Se moviera En la clase anterior Siempre Hay Una Una bobina Como que no se mueve Cuyo eje magnético Está apuntando Permanentemente En este caso Está apuntando Permanentemente En el eje directo Aquí Lo voy a Lo voy a dibujar Allí Apunto Ahora Díganme ustedes Con otro color Color morado Color Con este color Azulino Voy a dibujar El plano De la bobina El plano Sería aquí Miren Ahí está Y Para completar La figura Voy a dibujar Este par de líneas Las líneas Con esto No Voy a dibujar Las líneas Una de ellas Es esta Miren Ahí está Una Y la otra Es esta Cortan Esas líneas Al plano De la bobina La cortan No La cortan Perpendicularmente Por lo tanto Hay una Instancia Una inductancia Mutua Entre La bobina Que tiene Tiene otra Representación También Le voy a hacer Recordar La otra Representación Acá abajo Voy a ponerlo O sea El curso Es Es utilizar Todo lo que se hace Si nos olvidamos Aquí está La El eje Este eje Directo Está ahí Más delgado Quizá Ahí está el eje El eje Directo Y Habíamos Conversado Habíamos Dicho Que Esta Representación Con carácter Físico Del lado De bobina Y de este otro lado Podría También Visualizarse así Como que la bobina Está así Estás Así Dispuesta Así Y si Si queremos Completar La idea Aquí está La escobilla De prima Y la bobina Está conectada Así Acá está La otra Escobilla Esa es la Otra forma De representar Que vimos En la clase Anterior Y ahí está La escobilla Entonces La bobina De minúscula De minúscula Completamos Completamos La figura Aquí está El punto De la bobina D Y La inductancia Mutua Entre las dos Esa mutua No es cero ¿Por qué no es cero? Porque el campo magnético Corta Perpendicularmente Al plano De la bobina Equivalente Vista Entre las escobillas De prima Y luego De Luego de Haber interpretado Eso Yo puedo decir Ah Es que La bobina D Está ubicada En el eje Directo Y si está En el eje Directo Está acoplada Magnéticamente Con la bobina D mayúscula Que también Está en el eje Directo Todos estos Trazos Los vimos En la grasa Anterior Entonces Voy a borrar Los trazos Y voy a Completar Entonces La inductancia Mutua De la bobina D mayúscula Bobina Bobina Que está Siendo Excitada Y que produce Un campo Magnético Un flujo Magnético La bobina D minúscula Entre escobillas D Concatena Ese flujo Y cómo Y cómo se calcula Su número De vueltas Por el flujo Recuerden Que habíamos Indicado Que este Es el flujo Ahí está Ese es el flujo El flujo Que atraviesa El entrehierro Su número De vueltas Por el flujo Es el flujo Que concatena Esta bobina Ubicada En los ejes De prima Entonces Ya está definida La inductancia mutua De esas dos Bobinas Que están en el mismo eje Y Concluimos Que la inductancia mutua La inductancia mutua Entre la bobina D mayúscula Y las escobillas QQ Prima Al igual que este caso También es cero Porque Hacemos el ejercicio El plano De la bobina Equivalente Ubicada Entre los ejes QQ Prima Es paralelo al campo Una forma Práctica De decir Que no hay Indicación mutua Es cuando Los ejes magnéticos Están formando Un ángulo De 90 grados Si los ejes magnéticos Forman un ángulo De Un ángulo Diferente De 90 grados Hay inductancia mutua Y es proporcional Al coseno del ángulo Lo veremos Poco a poco Todo esto Vimos En la última reunión La mutua La mutua de D Con las escobillas Q Es igual a cero Todo esto Vimos En la clase anterior ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar Lo mismo Vamos a hacer lo mismo Pero no vamos a excitar La bobina D Sino La bobina Q O sea En un momento ¿Qué vamos a hacer? Vamos a excitar La bobina Q Q' 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 Con una corriente Que entra por aquí Y que sale por acá Lo único que tenemos que hacer Es hacer lo mismo O sea Voltear la figura Voltear la figura La volteamos La volteamos ¿Se dan cuenta? 90 grados A la derecha Y lo que estamos mirando Es lo que hicimos con D Y hay que repetirlo Y va a salir Secuencialmente Exactamente lo mismo Solo que con otros Con otros subíndices Donde diga NSD Va a ser NSQ Donde diga KD Va a ser KQ Donde diga ID Va a ser IQ Donde diga BD1 Máximo Va a ser BQ1 Máximo El título anterior fue Excitando solo el devanado D Con una corriente instantánea Y SD Se produce una fuerza magnetomotriz Cuyo valor máximo es ¿Qué estamos haciendo ahora? Excitando solamente el devanado Q Con una corriente ISQ Se produce exactamente lo mismo Solo que Solo que ahora todo está en el eje cuadratura Donde el entrehierro Es más grande Y lo empezamos FQ máximo Lo primero que Ya sabemos Voy a Voy a ubicar la bobina Disculpen que sea insistente Entonces ¿Qué hacemos? Voy a hacer una figurita Que de pronto va a ayudar Ahí está la figura ¿Qué cosa es lo que voy a hacer ahora? Ahora Vamos a poner Vamos a usar Vamos a excitar la bobina La bobina Q Que está aquí Con ASPA Punto Si esto es así La fuerza magnetomotriz Va a ir así ¿Cierto? La fuerza magnetomotriz Sinusoidal Cosenoidal El La forma del campo Va a depender De lo que se mide En el eje cuadratura Y lo veremos ahorita Entonces Este F Es el mismo F anterior Solo que La corriente Ya no es ISD Es ISQ Pero el número de vueltas Ya no es NSD Es NSQ Salimos con Borramos todos los trazos Entonces ahora La fuerza magnetomotriz Es FQ máximo Aproximación del circuito magnético Ahí está Ya Ya No lo hago cámara lenta Porque ya lo vimos De manera lenta Paso a paso Para el eje directo Ahora Aquí está la fuerza magnetomotriz Miren Azul Ahí está ¿Dónde apunta? En el eje cuadratura Donde el entrehierro Es más grande Entonces aquí tenemos que Otra vez recurrir Recurrimos otra vez Al truco este De pensar De decir Imaginemos Imaginemos Que el Entrehierro es uniforme Entonces pongo así Si el entrehierro Fuera uniforme Entonces El campo magnético El campo magnético El campo magnético Sería El trazo rojo 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 Y el trazo punteado Porque Si el entrehierro es uniforme La fuerza magnetomotriz Es exactamente proporcional Al entrehierro Mucho cero sobre g Pero ¿Qué pasa? El entrehierro no es uniforme Y voy a borrar Entonces el trazo No es uniforme Ah Entonces El campo es igual A la fuerza magnetomotriz Solamente en este tramo De entrehierro chiquito En este tramito Está bien claro aquí Hasta ahí es igual Hasta aquí es igual Luego Como el entrehierro es grande El campo disminuye Así Está más distorsionado el campo No importa Me interesa a mí El valor El armónico fundamental Ese armónico fundamental Es el El trazo Creo que Color morado Que hemos puesto aquí Este Que lo voy a Lo vamos a dibujar Lo vamos a poner otra vez Sería este Ahí está el componente fundamental Ahí está Es el armónico fundamental Del campo Y con ese me voy a quedar Porque Hemos dicho que Despreciamos Todo lo que no sea Todos los armónicos Lo despreciamos ¿Cuánto vale El máximo De la fuerza Máquito motriz? ¿Efecu máximo? Eso Lo hemos Visto En la clase anterior Me lo puedo colocarlo aquí Denme un segundo Cambio de lápiz Y lo escribo aquí Aquí Igual Aquí es igual 4 entre pi Esto es de memoria Hay que saberlo El número de vueltas Nq Por la corriente I sub q I sobre 2 De memoria Y uno sabe eso 4 pi Vueltas Por corriente Sobre 2 Ese es El fq máximo ¿En qué ha cambiado Respecto al caso anterior? En nada Solamente Permutado Donde había d Pongo q Donde había d Pongo q F da máximo Este es el valor máximo De la fuerza Máquito motriz Si el entreguerro Fuera uniforme Este sería El máximo Del campo Bq máximo Como no es Uniforme Yo quiero El armónico Fundamental Cuyo máximo Basta aquí Borramos todos Los trazos Ahí está ¿Qué decimos? Si el entreguerro Fuera uniforme El valor máximo Del campo magnético Es Bq máximo Ahí está Múl sub cero Sobre g Si el entreguerro Fuera uniforme E igual a g 4 entre pi Nsq Sobre 2 Por iq Nótese que Vuelvo a recalcar Esta es La fuerza Máquito motriz Que está aquí Esa es La pregunta es ¿El entreguerro Es uniforme? No Por lo tanto Ese calvo Lo que hemos hecho Ahorita Es referencial Para tenerlo En la cabeza Y seguimos No borramos Ningún dibujo El valor máximo Del Armónico Fundamental Del campo Es Bq 1 Máximo Y estará Dado por Ya lo sabemos El Bq 1 El Bq Máximo Multiplicado Por este Factor Por este Factor Si es que Estuviéramos En un curso De diseño De máquinas Sacamos Este factor En función De las dimensiones Del polo Paso Polar El arco Que cubre Todo eso Sacamos El casucup Pero no estamos En diseño La máquina Está diseñada Está bien diseñada Tenemos el data sheet Todos los parámetros Lo que queremos hacer Es llegar A un estado En que podamos utilizar Los parámetros Del data sheet Es lo que me interesa O Hacer las pruebas Para sacarlos K sub Q Es el factor De forma Del campo Magnético En el eje Cuadratura Este campo Miren Tiene un factor De forma KQ Este K sub Q Sin duda Es menor Que el K sub Q D ¿Por qué razón? Porque Solamente tenemos Que preguntarnos ¿Dónde Hay Más Deformación Del campo? ¿Alguien puede decirme? ¿Dónde ve que el campo Se deforma más? ¿En el eje directo? O cuando está En el eje cuadratura ¿Nadie se dio cuenta? Sí Se deforma más En el eje cuadratura Por lo tanto El K sub Q Es más chico Que el K sub D En el extremo En el extremo Si el entrehierro Fuera uniforme K sub D vale 1 Pero el entrehierro No es uniforme Por lo tanto En el eje directo Habrá un K sub D Proporcional Diríamos Al entrehierro Chiquito Inversamente Proporcional Al entrehierro Chiquito Y en el K sub Q Habrá Otro Un K sub Q Inversamente Proporcional Al entrehierro Grande Por lo tanto El K sub Q Es más chico Que el K sub D Y el K sub D Es igual a 1 Cuando el entrehierro Es uniforme Borramos todos los trazos Y seguimos Entonces El campo magnético A considerar Será Nótese que En el caso En el caso De la bobina D Que está ubicado aquí Está la bobina D El campo era Coseno De C sub S ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Aquí está El eje Directo Este eje Directo Este eje Directo Y Tenemos que recordar Que el ángulo Si sub Si sub Se mide Para allá Cuando Es máximo El campo Producido Por la bobina D El campo Es máximo El campo Producido Por la bobina D Es máximo En este punto Es decir Cuando Si sub Es igual a cero Si Si sub Es igual a cero El coseno De Si sub Es igual a uno Y el campo Es máximo Pero ahora La bobina Q Su eje Magnético Está Aquí Aquí Está el eje Cuadratura Vamos a Voy a jalar Mi lapicero El eje Cuadratura Está aquí Y la bobina D Perdón Q Yo la voy a Dibujar aquí Estemáticamente Con Con el mismo Criterio Entonces ¿Cuánto vale Si sub Es En este punto Para que el campo En Q Sea máximo Díganme ustedes Y medios No Pi medios Entonces Para que sea máximo Allí El coseno Tiene que ser Coseno Menos Pi medios Porque Coseno De Si sub S Menos Pi medios Tiene que ser Igual a uno Por lo tanto Si sub S Menos Pi medios Tiene que ser Igual a cero Por eso El campo Magnético En Q Tiene Es proporcional A coseno De Si sub S Menos Pi medios Entonces Aprovecho El Momento Para decir Si yo tengo Una bobina A Ubicada aquí Listo Con su punto Y lo voy a poner así De más simple Su campo B sub A Será proporcional Al coseno De cuánto Díganme ustedes Falta algo Falta algo aquí Para esta bobina Si este es su punto Si estoy ubicada aquí No No falta nada Ahora miren lo que voy a hacer Voy a aprovechar Justo El momento Preciso En que nos encontramos Si hubiese una bobina B Que está dibujada así Con su punto Aquí Le llamo bobina B Y por casualidad Este ángulo Es 120 grados El campo De la bobina B Sería proporcional Solamente Al coseno Si sub Es Es Dos pitercios O sea 120 grados Dos pitercios Perfecto Y Voy a borrar Este B sub Lo voy a borrar Y en el caso Hipotético Que tuviera Que tuviera Otra bobina Aquí Que le voy a llamar C Y su eje Estuviera A 120 120 Y la bobina Siguiendo el orden Miren Punto Punto La bobina La dibujaría aquí Y el punto Aquí Obviamente El campo El campo magnético Producido Por esa bobina Sería proporcional Al coseno De que Díganme Con lo cualquiera Fi Su vez S Menos Cuatro pitercios Sería Correcto Estamos hablando En ese caso De una máquina Con un estator Bifásico Aproveché el momento Para Meter esto Ya lo tenemos Borro Y seguimos Con lo nuestro Estamos hablando De la bobina Q Lo dicho Aquí está La bobina D Con su eje La bobina Q Con su eje Está aquí Ahí está La bobina Q No hay que olvidar Que el circuito magnético Va así ¿No es cierto? Así va Ahí está El circuito magnético Y el rotor Es cilíndrico No hay que olvidar eso Ahí estamos Bobina La bobina D No está excitada La que está excitada Es la bobina Q Aquí le he puesto La corriente ahora Y este es el campo Como esta es la referencia Para medir el ángulo De ahí De aquí la referencia De ahí mido los ángulos Esta bobina Está ubicada A pi medios Adelante De la bobina D Por eso es que Cosino menos pi medios Ya está El flujo concatenado Magnetizante De este devanado Nótese que Es importante De donde a donde Vamos a integrar Otra vez Voy a dibujar Olvidé de enfatizar Aquí está el eje cuadratura La bobina QQ' Está aquí Está aquí Está el Q Acá está El Q' La corriente Entra por aquí Y sale por acá Las líneas del campo Van así ¿No es cierto? Flecha para arriba Flecha para arriba Eso lo tienen claro ¿Cierto? Regla mano derecha Entonces La pregunta es La integral Para el flujo Para el caso De la bobina D de prima Que estaba Ubicada Espacialmente Tal como nos miramos aquí Dijimos Integro desde Menos pi medios ¿Recuerdan? Desde menos pi medios Lo integro Hasta pi medios Aquí ¿Desde dónde ¿A dónde Tengo que integrar? De cero a pi De cero a pi Por supuesto Desde Si su S Igual a cero Que es Desde este punto Lo integro Hasta Este punto ¿Por qué razón? Porque las líneas Del campo maneto Van a ir así Y justo allí Desde cero a pi Pero desde cero a pi De este coseno Si su S Menos pi medios Por el diferenciante Si su S La integral del coseno Es un seno ¿Cierto? Borramos todo Hacen la integral Ahí está Ahí está Ahí está puesta Pero para el flujo Concatenado El flujo que concatena La propia bobina Al final La integral No olviden que este Es el diferencial de S Que ya lo hemos visto Y que la integral No olviden que la integral De la función Cos Al final Va a salir La integral así La integral del coseno Por el diferencial De si su S Así va a ser la integral ¿Desde cuándo a cuándo? Desde cero A pi Eso va a salir dos Eso Esa integral Les va a salir dos Ese dos Se va a simplificar Con uno de los dos Que va a salir aquí Les ruego Que lo verifiquen Que lo sigan Porque Ya le estoy dando El paso La integral de cero A pi Cuando calcule el flujo Esto va a salir también dos Borrar todos los trazos ¿Cuándo sale el flujo Concatenado Producido por la bobina Q Y concatenado Por la misma bobina? El número de vueltas Al cuadrado Por lambda QM Pi por la corriente Q Estamos repitiendo lo mismo Solo que Para el eje cuadratura Esa conductancia Lambda QM Miren Lo único que la diferencia De Lambda DM Es este número K sub Q Que acá Será K sub D K sub D Borramos todo Ya tengo La conductancia A lo largo Del eje cuadratura Donde el entreguerro Es más grande Por lo tanto Por lo tanto El K sub Q Tiene que ser más chico Que el K sub D La inductancia propia Magnetizante Es dividir El flujo concatenado El flujo concatenado Este entre la corriente Y lo que me queda es NSQ cuadrado Por lambda QM Que está definido aquí Esa inductancia Propia Magnetizante NSQ cuadrado Lambda QM Lambda QM Está aquí señor Esa bobina Q También tiene su inductancia De dispersión Yo le doy la misma forma LQ de dispersión Sus vueltas al cuadrado Por lambda Q De dispersión Sumo las componentes La lambda Q De dispersión Es la conductancia De dispersión Del devanado Q Solo me interesa Que exista ¿Cómo se calcula? En un curso De diseño de máquinas No me interesa Calcularla Me interesa saber Que existe Finalmente Me interesa Saber Que la inductancia Propia Del devanado Q Es la suma De estas dos componentes La lambda QM La lambda Q De dispersión Ahora nos preguntamos La bobina D La bobina D No concatena Ningún flujo Producido Por la bobina Q Porque está A 90 grados Están a 90 grados La inductancia Mutual es 0 Porque el flujo Concatenado Es 0 Si quieren Pueden hacer La integral La integral Va a salir 0 Por lo tanto Ya sabíamos En el paso anterior Que la mutua De D Cuando excitaba La bobina D Con la bobina Q Ya sabíamos Que era 0 De igual forma La mutua Cuando excito La bobina Q Sobre D También es 0 Porque depende De los ejes Aquí está la bobina D Acá está la bobina Q ¿Y qué ángulo forman? 90 grados El flujo Concatenado Por el circuito O devanado Entre escobillas En eje directo Concatena algo Va a estar Al igual que la bobina D Va a estar En cuadratura Y no hay inductancia Propia Entre ambos Sin embargo La inductancia mutua Con el circuito Entre escobillas Q Si hay una inductancia mutua Porque están en el mismo eje Las dos Esa inductancia mutua Va a ser El número de vueltas De las escobillas Q Por el número de vueltas De la bobina Q Por la conductancia Donde está el campo El campo es producido en Q La conductancia es La conductancia de Q Que está Dado Lo volvemos a enfatizar Aquí está La conductancia en Q Entonces Y ahí citamos la bobina Q Es como si estuviéramos Haciendo una Pruegas experimentales Le ponemos corriente A la bobina D Y medimos La inductancia Medimos Si hay tensión Inducida En la bobina Q Mayúscula Si estuviéramos en el laboratorio Le ponemos una tensión alterna A la bobina D Y en la bobina Q Mayúscula No mido nada ¿Por qué? Porque están a 90 grados Sus ejes Con el rotor detenido Si es que Le pongo una tensión Alterna A la bobina D Mayúscula Con el rotor detenido En las escobillas D De prima Mide una tensión ¿Por qué? Porque la bobina La bobina Entre escobillas D De prima Y la bobina D Están en el mismo eje Están perfectamente acopladas Pero En la bobina Q No mido nada Porque están a 90 grados Con el rotor detenido Así estamos Con el rotor En una sola posición Más adelante Vamos a A rotar Vamos a poner En rotación el rotor Es como si estuviéramos Haciendo ensayos Solo que Aquí está con ecuaciones Ahora Hay que aplicar Así como ¿Cuál es el paso siguiente? Lo voy a indicar El paso siguiente Voy a dibujar Ahí están las escobillas D Escovilla D Rotor detenido Y voy a hacer Con otro color Las escobillas Q Ahí están las escobillas Q Acá están las escobillas Q ¿Qué voy a hacer? Con el rotor detenido Voy a hacer Voy a hacer Las mismas pruebas Voy a aplicar Voy a meter una corriente Y sub D minúscula Esa corriente Entra al devanado Se reparte Y sale por aquí Lo que en otras palabras Significa Que he aplicado una tensión Más Menos V sub D minúscula He aplicado una tensión La corriente sale por aquí Con las escobillas Las escobillas Ahí están las escobillas Ahí están El rotor está detenido No olviden eso El rotor ni se mueve Cuando se mueva Yo pondré esto Y pondré velocidad Pero no Está detenido ¿Cuál es el paso que sigue? Lo dijimos Ahora Exitamos Solamente El circuito Entre escobillas D Yo les pregunto El campo magnético Que va a producir Al visitar esta bobina Lo voy a dibujar ¿Ya? ¿No será así? Piensen y me dicen ¿Será así? ¿Sí o no? ¿No recuerdan que La representación esquemática Es con las bolitas Que estoy haciendo aquí? Y si la corriente Y si Uday viene por aquí Entrará por este punto Y saldrá por acá Que es equivalente Escobilla Y tener la bobina así Con la otra escobilla Y el punto aquí Y al entrar la corriente Entra por el punto Y sale por acá ¿Qué me dicen ahora? ¿Las líneas del campo magnético Son como La he trazado Como naranja? Sí, es correcto Es correcto pues Entonces La segunda pregunta El proceso Que hemos seguido Para cuando Exitamos la bobina D O mejor dicho ¿Ya conozco el proceso Para analizar este caso? O tengo que plantearlo nuevamente Porque no lo conozco No conozco el proceso Independientemente De quién Está siendo excitado Tengo ese campo Ya vi esto Cuando existé la bobina D Lo único que tengo que hacer Es copiarme los resultados ¿Qué cosas tengo que copiarme? Miren Vaya Ojalá Deshacer Ahí está Qué bien ¿Qué tengo que copiarme? Miren Miren Me voy a copiar Primero Que la inductancia LD Magnetizante Es igual A su número De vueltas ND Elevado al cuadrado Por la conductancia A lo largo De la dirección Donde se aplica el campo Entonces ahí recuerdo Y dibujo ¿Se aplica en el eje directo? Díganme ustedes ¿Se aplica en el eje directo el campo? Sí Regla de la mano derecha Mi dedo apunta Mi dedo pulgar Apunta La punta para La mano derecha Y precisamente Allí está El eje directo Entonces aquí es Conductancia Lambda de M ¿Conozco la conductancia Lambda de M? Sí la conozco señor Musuccero Ya de memoria me lo sé Pueden decir Pueden decir ustedes Musuccero sobre Eje 4 Entre pi D por L Sobre 2 Por caso D Ya me lo sé De memoria Ese es Cada vez que cito Y provoco un campo En el eje directo Esta es la conductancia Y pregunto ¿Y la componente De dispersión Lambda de De dispersión ¿Tendrá una forma Diferente de esta? No Tendrá La misma forma Solo que Tengo que Escribir una conductancia Lambda de De dispersión Y si sumo las dos Las dos Es la inductancia Propia Del circuito De circuito Entre escobillas Sumo las dos Igual a la suma ¿Y qué más hago? Bueno La inductancia mutua De la bobina De la bobina De minúscula Con la bobina De mayúscula Es igual A las vueltas De la primera Por las vueltas De la segunda Por la conductancia En la dirección Del campo Quiere decir Que puede Escribir Todo Es un valor Y la inductancia Mutua De D Con la bobina Q mayúscula ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Cero Porque está A 90 grados Y la mutua De D Con las escobillas Q También cero Porque están A 90 grados Todos Estamos repitiendo Lo que hemos visto En los pasos anteriores Y cuando existemos Las escobillas Q Puede tener Un campo Como el campo Que produjo A necesitar La bobina Q mayúscula Y las Las inductancias Van a ser Todas iguales Solo que tengo Que cambiar De su índice Borramos todo Aplicando Procesos Similares Excitando El circuito Entre escobillas En el eje Directo Se obtiene LD Componente Magnetizante Más dispersión La mutua De D Con D Mayúscula Vuelta del primero Vuelta del segundo Por la conductancia En la división Del campo La mutua De D Con Q Mayúscula La mutua De D Minúscula Con Q Minúscula Cero Amba Excitando El circuito Entre escobillas En el eje Cuadratura La inductancia Propia Magnetizante Dispersión Aquí es igual La mutua De Q Con Q Es como esta D con D Q Con Q Vueltas De Q Vueltas De Vueltas Entre escobillas Q Lambda QM Porque el campo Ahora está En el eje Cuadratura Y la mutua Y la mutua De Q Con D Y Q Con D Minúscula Ceros ¿Dónde? Lambda Este LDM Vueltas al cuadrado Por la conductancia En eje Directo La inductancia Dispersión Vueltas al cuadrado Por cierta Conductancia Dispersión El EQM Sus vueltas Al cuadrado Por la conductancia En el eje Q Y la dispersión Sus vueltas Al cuadrado Por cierta Conductancia En el eje Q De dispersión Entonces Ya hemos Obtenido Todos los parámetros De la máquina Todos Los parámetros De las bovidas Que están ahí Siempre Estando el rotor Fijo Ya encontré todo A manera de resumen Si es que Aquí Si es que Aplico una tensión alterna Aquí Escuchen bien esto Habrá una corriente Y sub D No hay ninguna Otra corriente Más que esta ¿Sobre quién Habrá O pregunto ¿Qué te decía Un mío aquí Con un voltímetro? ¿Alguien me puede decir? Cero Por supuesto Perfecto Otra Ahí mismo Saco el voltímetro Y lo pongo acá O pongo otro voltímetro ¿Cuánto leo? Con el rotor detenido ¿Cuánto leemos? ¿Puedo darles una manito? Para el circuito entre Escovíes Q Es como si hubiera Una bobina así Díganme ahora ¿Cuánto leo? Cero Cero también Porque Este circuito entre Escovíes Q Está en el eje Cuadratura Y el eje Cuadratura Está a 90 grados Del eje Directo Donde estoy Proviniendo el campo Y cuánto leo acá Pongo un voltímetro ¿Leeré algo ahí? Borro esta bobina Ya no me interesa Y para ayudarnos Dibujo A la bobina D Esquemáticamente expresada Hay dos formas Uno para ver Una forma para ver El área El plano de la bobina Esa es una forma Y otra Para ver El punto Lo dibujo ahí Ahí está la bobina Miren Ahí está Y lo conecto Ahí está Y su punto ¿Mido algo En este voltímetro? Sí Por supuesto Porque está acoplado Con esta bobina D Porque su inductancia mutua D con D Es diferente de cero ¿De acuerdo? Todos Todos estamos en sincronismo O sea Todo lo que hemos hecho Es para llegar Finalmente A interpretar Lo que tiene que salirme En una prueba Aquí tengo la máquina Aquí está la máquina Con el rotor detenido Y están Los cuatro pares De terminales Los terminales De la bobina D Esos terminales Los conecto A una fuente A una fuente De tensión alterna La regulo Pues un valor apropiado 60 hertz 10 voltios 10 voltios Por decir algo Aplico la tensión alterna De 10 voltios A la bobina D Hay una corriente alterna Si pongo voltímetros En la bobina Q Mayúscula Le do cero Si pongo el mismo voltímetro Entre escobillas Q Mido cero Si pongo un voltímetro En las escobillas D No mido cero ¿Por qué no? Porque la bobina D minúscula Y la bobina D mayúscula Están acopladas magnéticamente Con una inductancia Diferente de cero Porque sus ejes magnéticos Están formando un ángulo De cero grados O porque su eje magnético Es el mismo eje De la bobina D ¿Listo? O sea que si voy a hacer una prueba Ya sé lo que me va a salir Si tengo Los cuatro paras de terminales Es más Puedo identificar Con esto Si no me ponen el nombre Las bobinas Exito por una bobina estatónica Inmediatamente Haciendo las pruebas Puedo determinar Quién es quién Evidentemente Con el rotor Detenido Se dan cuenta que Ya estamos Modelando La máquina Una máquina Que no conocemos Ahí está la máquina Con sus cuatro pares De terminales Reconozco Que tiene Un conmutador Y que hay dos pares De escobillas Y tengo en la mano Los dos pares De bornes Que van a las escobillas Y tengo dos pares De las bobinas Que están en el estator Empiezo a medir Exito Con alterna A una de las bobinas Estatóricas ¿Y qué cosa Y qué cosa Mido Cero En la bobina Q Cero Entre escobillas Q Y una tensión En las escobillas D Si es que Con el rotor Detenido Hago La siguiente prueba Aplico aquí Una tensión Alterna 20 voltios De 60 hertz Con el rotor Detenido Y pongo Tres voltímetros Uno aquí Otro acá Y un último aquí Voltímetro Entonces Ahora estoy Aplicando una tensión Alterna Al circuito Entre escobillas D D D' 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 Donde leo Tensiones ¿Cuánto leo En Q En Q mayúscula ¿Cuánto leo aquí? Dísteme por favor ¿Ya? ¿Cuánto leo aquí? Cero Cero ¿Cuánto leo aquí? Cero Cero ¿Cuánto leo aquí? Diferente de cero Diferente de cero Puedo seguir Haciendo más pruebas Puedo medir la resistencia La resistencia Entre este punto Y este punto En continua Anoto la temperatura Esa sería la resistencia Entre Un par de escobillas Puedo medir la resistencia Entre otro par de escobillas Puedo medir la resistencia Entre cada par de terminales Puedo poner un batímetro Para medir potencia consumida Por los devanados Puedo calcular La impedancia La impedancia Aquí Si hago el corriente Hago el cociente De B B eficaz Entre la corriente eficaz Tengo la impedancia Si tengo la impedancia Y he medido la resistencia Puedo sacar la reactancia Si tengo la reactancia Y lo divido Entre dos pi Por F Tengo la inductancia Propia Entre ese par de escobillas Si es que Mido una tensión Inducida acá Y yo conozco Conozco Que hay Un Un efecto mutuo Entre ambas Ahí está Leyendo la tensión Yo sé que la tensión Acá es La inductancia mutua Por la derivada De la corriente Que está al otro lado Con eso Con esas lecturas Calculo la La mutua Experimentalmente La mutua Entre ambas bobinas Y así Voy con mi Con mi fuente Alimentando Bobina por bobina Y voy midiendo 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 Y saco La resistencia La inductancia Propia De cada bobina Y de cada par De circuitos Entre escobillas Y la mutua Con el rotor Detenido Una vez que Hice todas Esas pruebas Debo pasar A una segunda prueba ¿Cuál es esa segunda prueba? Hacer lo mismo Pero con el rotor De movimiento Se supone Que ese es el El paso Que tenemos que dar A continuación Hacer Hacemos lo mismo Pero con el rotor De movimiento Y ya hemos modelado El rotor Hemos dicho Que aunque el rotor Se mueva Es como si Adentro del rotor Hay bobinas Que no se mueven Muy bien Muy bien Seguimos Entonces Con todo lo que hemos hecho Con el rotor Detenido Lo que hemos logrado Es Visualizar La máquina Con este Conjunte De bobinas Dos bobinas En el estator Ubicadas En el eje Directo Una Y la otra En el eje Cuadratura Con sus puntos Están sus puntos Por donde va a entrar La corriente Y hemos visualizado También Con el rotor Detenido Entre las escobillas De deprima Hemos visualizado Que Hay un Es como si hubiera Una bobina ahí Que nunca se mueve Aunque el rotor Se está moviendo Se dan cuenta De lo que hablamos ¿No? Hemos estudiado El bobinado En clase Una clase anterior Y que Esa bobina Tiene su punto Su punto aquí Ahí está su punto Y En el eje Cuadratura Voy a cambiarle De color Para que no Porque negro Con negro No se va a ver Entonces Es como si hubiera Una conexión Aquí estuviera Una bobina Con Más delgado El trazo Aquí está la bobina Miren Ahí está la bobina Con su punto Aquí Entonces Tal como Tal como Estamos mirándolo Con el rotor Detenido Al momento Hemos identificado Que hay Esto Una Inductancia Mutua De D Con D En ambas Direcciones Y con Otro color Hemos Identificado Que hay Una Inductancia Mutua Déjenme Borrar Esto Esto De Esto de Aquí Ya sabemos Que el rotor Está detenido El rotor Está detenido Solo que Necesito Ese espacio Porque voy a dibujar El acople magnético De las bobinas Q Y Y Quizá con Esto Ahí está El acople magnético De la bobina Q minúscula Entre Q Con la bobina Q mayúscula Esto es lo que Tenemos Así Estamos Visualizando La máquina Hasta el momento Pero La máquina No va a operar Con el rotor detenido ¿Cierto? La máquina No va a operar Con el rotor detenido El rotor Tiene que Tiene que girar Para impulsar Una carga Cuando la máquina Sea motor O el rotor El rotor Debe estar Impulsado Por un motor Primo Cuando Esta máquina Sea Un generador Pero por el momento Ya tenemos Un gran avance Porque hemos Logrado Reducir A la máquina A cuatro Bobinas Dos en el Estator Y dos en el rotor Acopladas Magnéticamente En cierta forma Y los únicos Acoples Que Los únicos Acoples Magnéticos Que hay Son los que Están mirando Donde La inductancia Mutua De Q Mayúscula Con Q Minúscula Existe También No hay más Acoples Mutuos No hay acople Mutuo Voy a trazarlo Y luego lo borro ¿Eh? No hay acople Mutuo Entre La bobina Q Y la bobina D ¿Por qué no hay? Porque están a noventa grados Porque el eje De la bobina D Y el eje De la bobina Q Ambos están fijos Formando noventa grados Ambos están fijos Y formando noventa grados Tampoco Hay acople Magnético Con el rotor Detenido Entre La bobina Q Y la bobina T Minúscula Con el rotor Detenido No hay acople Magnético Voy a volver A Enfatizar Esto La máquina Con el rotor Detenido Es como si fuera Dos transformadores Un transformador Cuyo primario Es la bobina D Y el secundario Es la bobina D Minúscula Primer transformador El segundo transformador El primario La bobina Q Y el secundario Las escobillas Q ¿Por qué decimos Es como si hubieran Dos transformadores? Porque Las tensiones Inducidas Del tipo M Derivada De Y Respecto al tiempo Son las tensiones Inducidas De tipo Transformador En la ley De Faraday Tensiones Inducidas De tipo Transformador ¿Cuántos tipos De tensiones Inducidas Conocen ustedes? Empiezo así Miren Primer trazo Los ejes DQ Eje directo Y eje Cuadratura Que tenemos Y voy a hacer Un círculo Para denotar Un círculo Para denotar Al rotor Ahí está el rotor Ahí está el rotor ¿Qué es lo que tenemos Hasta el momento? Vamos a Bajar esto Hasta el momento Con el rotor Detenido Hemos visto Que hay Un par De transformadores Un transform El primario De un transformador La bobina D Y el secundario La bobina Que está Entre Esta escobilla Y esta otra escobilla Con el rotor Detenido Sigo insistiendo Ahí está Primer transformador Que identifico Tiene un acople Un acople magnético Que más Que más Que más He podido Identificar Ah Hemos podido Identificar Que hay otro Transformador En el estator Miren Aquí tengo Esta bobina Ahí está Con su punto Ahí Y en el Y en el rotor Tengo otra bobina Con color rojo Intente Mirar Mirar Solamente El rojo Ahí está Con sus Escobillas Voy a hacer Una aquí Voy a hacer La otra acá Y voy a Completar El trazo Acá está El terminal Y acá Está el otro Terminal Esta bobina Está acoplada Magnéticamente Con esta ¿Cuántos Transformadores Se ven ahí Con el rotor Detenido? ¿Me lo pueden decir? Dos Hay dos Transformadores Dos Con el rotor Detenido Siempre Con el rotor Detenido ¿Por qué digo Que hay dos Transformadores? Porque las Tensiones Inducidas Son del tipo La que La que estamos Mirando M derivada De I M derivada De I Entonces Les adelanto Que De acuerdo A la segunda Ley De A la Ley de Faraday Hay dos Tipos De tensiones Inducidas Las del Tipo Transformador M derivada De I Y las del Tipo Rotacional M derivada De I Es como Derivada Derivada De N Por flujo Respecto Al tiempo Estas son Las tensiones Inducidas Tipo Transformador N Por flujo Es flujo Concatenado Finalmente Es M derivada De I Pero hay otras En la ley De Faraday Del tipo Ómega Flujo Donde Ómega Es una velocidad Y Fi Es un flujo Y va a tener Su correlato Que vamos A descubrir Luego Porque La ecuación Que conocen Ustedes Es del Tipo La voy a Escribir Otra vez Derivada Del flujo Concatenado Eso es Le sigo La corriente Vueltas Por flujo Respecto El tiempo Y Finalmente Llego A Tensiones Inducidas Del tipo M Derivada De I Con respecto Al tiempo Siendo I Siendo I La corriente Que produce El flujo Si el flujo Es Fi Sub K Concatenado Este es Flujo K Y esta es La corriente K El otro Tipo De tensiones Inducidas Según la ley De Faraday Ver Teoría De campos Electromagnéticos O El curso Electromagnetismo Y esas Tensiones Inducidas Son del tipo Omega Por flujo Omega Erronen Omega Por El lapicero Omega Por flujo Concatenado Omega Por flujo Concatenado Que finalmente Finalmente Si seguimos El flujo Fis K Importante Es Quiere decir Que habrá Una corriente I Sub K Que produce Ese flujo Finalmente Llegaremos Siguiendo Paso 1 Paso 2 A una ecuación Del mismo Nivel Que esta Porque es Del mismo Nivel Inductancia Derivada De corriente Acá Inductancia Velocidad Inductancia Corriente Miren Inductancia Derivada De corriente Acá será Velocidad Inductancia Corriente Que son temas Es el tema Que viene Y ese viene el tema Ahorita Es inminente Pero por el momento Estamos aquí Aquí estamos Si es así Entonces No les parece Que No les parece Que yo puedo Ojo Rotor Detenido Ahora si voy a poner Una tremenda Flecha Ahí Para Para poner Sentido de giro Omega R Igual a Cero ¿Cómo saco Los parámetros De la máquina Con el rotor detenido? Hago las Mismas Pruebas Que se hace Con un transformador Aplico Aplico Con el primario Aplico una tensión Al primario Con el secundario Aplico una tensión Al primario Con el secundario En circuito abierto Y mido La tensión Inducida En el secundario Mido la resistencia El primario Mido la resistencia Secundario Después Aplico la tensión Alterna Y mido la tensión Inducida Con la tensión Inducida Calculo la Inductancia mutua Cuando aplico Aquí una tensión Aplico una tensión B Circula una corriente Y Alterna Si fuera Si fuera Continua BDC Entre la Entre la corriente IDC Me da la resistencia R sub D Lo mismo hago con Todas las bobinas BDC BDC Entre IDC Me da la resistencia De cada bobina Ya la tengo Ya tengo la resistencia Este es el paso Número 1 El paso Número 2 Aplico una tensión Aplico una tensión Alterna Si aplico una tensión Alterna Entonces B entre I Alterna Va a ser igual A una impedancia Z sub D B entre I Z Z Z Z tiene dos partes La parte resistiva Y la parte inductiva Quiero decir Quiero decir entonces que X sub D Lo saco como Raíz cuadrada De Z cuadrado Menos R cuadrado Raíz Y si este X y D Lo divido entre Omega La frecuencia alterna Porque el El ensayo dos Es con alterna Divido este entre Omega Y que cosa me da LD LD Es igual al X Entre Omega Ya tengo La resistencia Y la inductancia De la bobina D Hago La misma jugada Con todas las bobinas Y saco Su resistencia Y su inductancia propia Lo que me falta es Voy a borrar Esto de acá Sacar la mutua No hay ningún problema No hay ningún problema Aplico Aplico al primario Una tensión V sub 1 E o en el secundario Una tensión V sub 2 Que también Es alterna ¿No es cierto? Si aplico un V sub 1 Alterno Aquí Al otro lado Hay una tensión alterna V sub 2 Con el rotor detenido Borro Esto para que me dé espacio Y digo así La tensión inducida Esto La tensión inducida Aquí Voy a ponerle con Con V minúsculo V sub D La tensión V sub D Inducida Es igual A la inductancia mutua De D con D Por la derivada Con respecto al tiempo De la corriente I sub D Como estoy Aplicando Alterna A la bobina D Entonces Convierto esto En el fasor La tensión eficaz V sub D Es igual A J Omega La inductancia mutua De con D Por la corriente I sub D Eficaz Vector Eficaz vector Entonces El cociente De V sub Del valor eficaz Medido acá V sub D Entre la corriente Primaria I sub D Me da una reactancia Me da Omega Por M D ¿Cómo despejo El M D? Pasando El Omega Pasando El Omega Lo paso Esto Acá Al denominador Multiplicando Y tengo El M ¿Se dan cuenta? Hago esta prueba En Los transformadores ¿Y qué cosas saco? Los parámetros De los dos transformadores Las resistencias Inductancias propias Del primer transformador Y la inductancia mutua Del primer transformador La resistencia E inductancia Del primario Y secundario Del segundo transformador Y su inductancia mutua Si ustedes van a modelar Aquí está la máquina En el laboratorio ¿Cómo la modelo? Ah, ya está Primero vamos a hacer las pruebas Las pruebas con el rotor detenido Aplico continua Saco las resistencias Aplico alterna A todas las bobinas Saco la impedancia Saco la reactancia Raíz cuadrada De Z cuadrado Menos R cuadrado Lo divido entre Omega Y ya tengo la inductancia propia Y la mutua A Aplico Por el primario Una tensión alterna Mido en el secundario La tensión inducida Hago el cociente De la tensión inducida Entre la corriente Y lo divido Entre 2Pi por 60 Y ya tengo el M La mutua Perfecto Si hubiera un laboratorio Bueno, esta cosa Se acostumbraba a hacer En la Universidad de Ingeniería Y hacemos el resumen De los parámetros Otra vez Y de memoria Vamos a escribir A ver La inductancia propia De la bobina D Tiene dos partes Magnetizante Dispersión Perfecto La magnetizante Vueltas al cuadrado Por conductancia En el eje D La dispersión Donde La conductancia En el eje D Muzuk 0 sobre G 4Pi DL Por KD Todo eso Ya de memoria Lo tenemos que tener En la cabeza Y la otra componente Es la de dispersión Vueltas al cuadrado Por la conductancia Por la conductancia De dispersión Donde Lambda D Sigma Aquí hay un Notan que hay un error Aquí Este numerito Este D Es D Mayúscula ¿Están de acuerdo? D Mayúscula Sigma Porque estamos Hablando De la bobina D Y aquí Se está Correcto Correcto Borro todos Los trazos Para que se den Cuenta La inductancia De dispersión De la bobina D Es igual A las vueltas De la bobina D Por la conductancia De dispersión De la bobina D Que está aquí Entonces El asunto Es este Este D Este Es D Mayúscula Error de tipografía Que vamos a corregir La mutua De D con D Es el primer Transformador ¿No? Vueltas del primero Vueltas Del circuito Entre escobillas D Las vueltas De D Por la conductancia En la dirección Del campo Es importante Aquí la notación Si no se han dado cuenta La notación Es importante La mutua De D D produce El campo Produce El campo El campo El campo magnético Y D minúscula D minúscula Recibe Con catena Con catena O recibe El efecto Con catena Con catena Lo con catena Es importante Eso Entonces Si la bobina D Produce el campo No cabe duda Que la conductancia Es en el eje Directo Porque la bobina D No olviden La bobina D Mayúscula Está Voy a repetirlo Varias veces Está en el eje Directo Allí Está El eje El eje El eje D Ahí está No hay que olvidar eso Al final Todo lo que hemos hecho Se vuelve Se vuelve Se vuelve Se vuelve Se vuelve mecánico Y hay que recorrarlo Porque todo está amarrado Ladrillo sobre ladrillo Al final Ya lo tenemos La mutua de D con Q Es cero Ya sabemos Por qué razón es Los ejes están El campo Lo produce El campo La bobina Campo Campo magnético Recibe el efecto No recibe ningún efecto Porque está Paralelo al campo El plano De esa bobina No recibe el campo Por lo tanto Es cero La mutua La mutua De D sobre Q Mayúscula Es cero Ambas están En el eje Los ejes están A 90 grados La bobina Q Mayúscula Componente Magnetizante Componente De dispersión La magnetizante Vienen arriba Igualito N D cuadrado NQ cuadrado LD LQ La conductancia A lo largo Del campo Como la bobina Está en el eje Q El campo Está en el eje Q Esta conductancia Está en el eje Q Y se escribe Igual que esta La diferencia Solamente es El subíndice Y el valor Y el valor KD Y KQ La componente De dispersión Vueltas Más al cuadrado Más al cuadrado Se dan cuenta Que aquí También es Q mayúscula Aquí Q mayúscula Está indicado Bien Habíamos visto LD Magnetizante Más dispersión Habíamos visto esto Y aquí Había Indicado En este caso Sí Perdón Este Aquí quería Indicar algo ¿Qué cosa es D? D minúscula D minúscula Es el circuito Escobilla D La bobina Esa bobina La bobina Que Que está Colocada Aquí Aquí está La bobina Y la otra Escobilla D D O sea D minúscula Simboliza Todo esto Escobilla La bobina Con su punto Y la otra Escobilla Todo esto Simboliza D minúscula Y se le llama D minúscula Circuitos Entre escobillas D Circuito Entre escobillas D Magnetizante Más dispersión La magnetizante Vueltas Al cuadrado Entre ese par De escobillas Se le llama NDD Al cuadrado Por lambda DM Y la dispersión Vueltas Al cuadrado Por la conductancia Dispersión Aquí se está bien La conductancia La conductancia De D minúscula De dispersión La mutua De D minúscula Con D mayúscula Ya sabemos Que forman parte De lo que hemos llamado El primer transformador El transformador En el eje directo Y el transformador En el eje cuadratura Cuando el rotor Está detenido Se puede hacer Esa interpretación La mutua De D con Q De D con Q Mayúscula Y con Q minúscula Es nula Excitando ahora Por el circuito Entre escobillas De Q Q magnetizante Q de dispersión La magnetizante Sería Vuelta Vuelta Al cuadrado Por la Andacu M La dispersión Vuelta Al cuadrado Por cierta Conductancia De dispersión En Q La mutua De Q Con Q No es cero La mutua De Q Minúscula Con D mayúscula La mutua De Q Minúscula Con D minúscula Es cero Y eso es Esta figura Es el resumen Con velocidad cero Así vemos A la máquina Ya habíamos Buscado esto Pero aquí está Creo bien trazado Entonces Hagamos un Escribamos Ahí está la Inlutancia mutua De En ese transformador Entre comillas Con El rotor detenido Y está el otro MQ Le he quitado Le pongo MD Porque Las dos bobinas Están en el eje directo Le llamo MQ Porque las dos Están en el eje cuadratura Para simplificar Un poco la nomenclatura Cojamos Las Las dos bobinas La bobina D Mayúscula Y la bobina D minúscula Y escribamos Las ecuaciones Yo voy a empezar A escribir A escribirla Piensen en la teoría Piensen en la teoría De circuitos Entonces Entonces Miren solamente Esta dos bobinas Miren La que voy a marcar Con Con naranja Esta Esa bobina Y esta otra Y esta otra O sea Las dos Que están en el eje directo Apliquemos una tensión Al primario Y podemos decir Que B sub D Es igual A la resistencia De la bobina D Por la corriente De la bobina D Más La inductancia propia De la bobina D Por la derivada Con respecto al tiempo De la corriente I sub D Y ahí viene El término De inductancia mutua Más Y ahí falta Bueno La moví ¿No? Entonces no los pongo todavía ¿Cómo se le llama A esta inductancia mutua? Ahí está MD La escribo ahí MD Más La inductancia mutua MD Por derivada Con respecto al tiempo De la corriente De la otra bobina Con la cual está acoplada Y esa corriente Está aquí Y sub D No sé en qué curso Teoría de circuitos O un curso Similar Se ve Esta figurita Que debe Recordarle algo Esta figurita Punto Punto Y las dos bobinas Acopladas con un M Ecuación Ecuación Del primario Secundario R1 L1 R2 L2 Y la mutua La corriente I sub 1 La corriente I sub 2 La tensión V sub 1 La tensión V sub 2 Este es clásico Por eso es que V sub D Es igual a RD Por I sub D Más LD Derivada I sub D Más La mutua Por la derivada De la corriente De la otra bobina La Ecuación Que sigue Así como Hemos usado El reactor Vamos a usar El transformador A cada rato La ecuación Que sigue Vamos a ponerla Con color Negro Aplico ahora Acá V sub D V D Minúscula Igual A la resistencia R sub D Por la corriente I sub D Más la inductancia LD Por derivada Con respecto al tiempo De la corriente I sub D Minúscula Más La inductancia Más el efecto mutuo Más MD Por derivada Respecto al tiempo De la corriente I sub D Minúscula Si tuviera que escribir Una matriz Podría poner así Miren V sub D V sub Q Ahí va la La matriz Igual diríamos Tendría que llenar ¿No? Aquí Tendría que poner Si solamente Hubieran esas dos Esas dos bobinas No hubieran más Tendría que Escribir así RD Voy a ponerla Más adentro Si no hubieran Más bobinas Escribíamos La siguiente matriz V sub D V sub Q Si no hubieran Si solamente Perdón Si solamente existiera Esas dos bobinas Esas dos que están mirando Y no hay más Si fuera ese el caso Entonces se escribiría V sub D Mayúscula Y V sub D Minúscula Igual Con el rotor detenido RD Más LD Derivada Respecto al tiempo Aquí sería M MD Derivada Con respecto al tiempo Y ahí puedo cerrar Así Sería Dos por dos Aquí habría La corriente I sub D Mayúscula Y acá la corriente I sub D Minúscula Con eso tengo La primera ecuación Ahora la segunda MD Derivada Con respecto al tiempo De quien Fila Por Fila Por columna MD Derivada S sub D Más RD Más LD Minúscula Derivada Con respecto al tiempo Cuando multiplico Multiplico Este término Se multiplica Con este Y el segundo término Este Va a ser MD Derivada De la corriente I sub D Con eso tengo Ya tengo Las dos ecuaciones Una Y dos De manera Material Pero Esa no es toda la máquina La máquina Es Un sistema Material De cuatro Por cuatro Cuatro Bobinas Estamos Cuatro Cuatro corrientes Cuatro tensiones Cuatro corrientes En ese sentido Borramos todo Y lo ponemos En su sitio Esto Ahí está Ese es su sitio Y seguimos Cuando el rotor Está detenido Las ecuaciones Eléctricas son Ahora lo pongo todo ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo A la resistencia RT Le estoy poniendo El nombre que dije Al comienzo RD Al comienzo Del capítulo Dije Esa resistencia Es igual a RQ Y le vamos a llamar R sub A Por eso es RA BD Es igual a RA Más LDP P Para simplificar Es igual A derivada Con respecto Al tiempo Más simple Algunos le ponen S S de Laplace S de Laplace Usemos P Entonces BD Igual Este paréntesis Que multiplica A I Sub D Más Cero Que multiplica A la corriente I Sub Q Porque no está Acoplado magnéticamente Entre ellas Más Más MD Derivada Que aplica A la corriente I Sub D Mayúscula Y el último Término Cero Vezes la corriente Y sub Q Porque no hay acople Magnético Con la bobina Q Lo mismo Para la bobina Q mayúscula Lo mismo Para el circuito Entre escobillas Q minúscula La misma Mecánica Cero por la Corriente Y sub D La impedancia RA Más LQ Derivada Por I Sub Q Cero por ID Mayúscula MD Derivada De Q Mayúscula La bobina D Mayúscula Estas dos Están en el rotor En el Levanado El computador Y estas dos Están en el Estator Entonces Ya están Escrito El modelo Matemático De la máquina Generalizada De conmutador En el caso Que el rotor Este detenido ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué sigue? Lo que sigue es Vamos a poner en movimiento el rotor Y vamos a Y vamos a ver Qué efecto nuevo aparece Porque ya lo hemos indicado Cuando el rotor está fijo Las tensiones inducidas Entre cada par de bobinas Se entiende por par de bobinas Un par en el eje directo Y el otro par en el eje cuadratura Tienen tensiones inducidas De tipo transformador Con el rotor detenido Entonces Si ya sabemos Describir las ecuaciones Con el rotor detenido El paso siguiente Es Poner en movimiento el rotor Cuando el rotor se mueve Recuerdan que hay La La Conmutación Recuerdan que la fuerza magnetomotriz Era proporcional a 8 Y 8 menos 1 8 8 menos 1 Pero La dirección En la cual se orientaba No dependía de la velocidad Con el rotor de la velocidad Con el rotor fijo Con el movimiento La fuerza magnetomotriz Producida Al excitar Por las escobillas En D Siempre Se aplica En el eje directo Cuando se excita Por las escobillas en Q La fuerza magnetomotriz Siempre se aplica En el eje cuadratura Por la conmutación Va a ser proporcional A 8 en un caso A 7 en otro caso En el ejercicio que vimos Pero la La dirección Esa no va a cambiar Cuando el rotor Se muera Entonces Solamente Teóricamente Nos quedamos aquí Pero quería mostrarles Que sigue Vamos a borrar eso Miren Miren lo que sigue Tenemos Solo rápido Porque No Esto vamos a repetir Ahí está el campo Producido En el estator Y ahí está Y ahí está el rotor Rotor real Diríamos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar La regla de la mano derecha Yo le tomé una foto A mi mano En todo caso Le dije a uno De mis alumnos Tómame foto A la mano Para aplicar La regla A la mano derecha Velocidad Campo Fuerza Electromotriz Inducida Esto vamos a mirar En la clase En la clase que sigue Para lo cual Tenemos que estar Más frescos No a esta hora Donde ya estamos Donde ya estamos Todos saturados Y ahora estamos Es que La tensión La tensión inducida Va a salir Así V 8 8 8-1 8 8-1 Por la conmutación Pero vamos a suponer Que eso es constante Y vamos a encontrar El efecto rotacional Que hemos conversado Y habiendo encontrado eso Ya tenemos modelado Miren Dentro del rotor Hay tensiones alternas Que se suman Y afuera del rotor Está Esta tensión Rectificada Por las escobillas Y el conmutador Una vez que tengamos esto Regresamos A donde estábamos Y empezamos a hablar De las inductancias Que aparecen Cuando el rotor Está en movimiento No vamos a quedar aquí